La última reunión de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea de este año en Bruselas y Europa parece no titubear a la hora de mostrar fuerza ante Rusia por la escalada en torno a Ucrania. Mientras los ministros europeos discuten un paquete de sanciones contra el Estado ruso en caso de escalada, han decidido castigar al grupo militar ruso PAKNA. Para Bruselas se trata de una primera medida de carácter disuasorio ante cualquier nueva acción militar contra Ucrania. En la reunión mantenida en Bruselas, la nueva ministra alemana de Exteriores se aseguró la atención de sus colegas europeos. Justo antes del inicio, Annalena Baerbock dejó claras sus intenciones. Una Europa fuerte no puede debilitarse por la unanimidad en cuestiones de política exterior. Para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo necesitamos hablar con una voz fuerte y común. Y la Unión Europea quiere que esa voz se haga oír ante la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Según los servicios secretos estadounidenses, a principios del próximo año Moscú podría ordenar un ataque empleando hasta 175.000 soldados. Todos los ministros coinciden en asegurar que cualquier agresión contra Ucrania tendrá consecuencias políticas y un alto costo económico para Rusia. Con ello se refiere a nuevas sanciones económicas. Otro asunto controversial es el Nord Stream 2. Verbo considera que con la polémica actual, el gasoducto que une Rusia con Alemania no cumple actualmente los requisitos para su aprobación. Todo lo contrario que su homólogo austriaco. Deberíamos usarlo. La reunión en Bruselas coincide con una nueva amenaza de Rusia. Moscú advierte de que si la OTAN no da garantías de no expandirse hacia el este, habrá respuesta militar. Además, el Kremlin calificó los supuestos planes de invasión a Ucrania de rusofobia. El presidente le dijo claramente al líder estadounidense que se trata de tropas estacionadas en suelo ruso y que no amenazará a nadie. Fue el debut de Verbo en un consejo de ministros de exteriores que concluyó con una resolución común. La Unión Europea aprobó sanciones económicas contra la compañía militar privada rusa Vagna y tres empresas asociadas con esta. Bruselas considera que actuaron en Ucrania apoyando a los separatistas prorrusos. Y queremos ampliar, lo hacemos con quien ven, con la periodista María García Sornosa en Bruselas. María, ¿cuál es el mensaje que quiere lanzar Europa al sancionar a la compañía del grupo militar ruso Vagna? Si la Unión Europea va un paso más allá, pasa de las palabras a los hechos y ha sancionado hoy mismo a la empresa militar rusa Vagna, a la que acusa de crear una guerra híbrida en zonas calientes del planeta. Los europeos creen que Rusia opera a través de paramilitares en lugares como Siria, Libia o Ucrania para generar inestabilidad. Wagner alimenta la violencia, saquea los recursos naturales o va en violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Dice explícitamente la declaración aprobada hoy por los ministros de Asuntos Exteriores. Son ocho individuos y tres entidades las que a partir de hoy no podrán viajar a suelo comunitario, ni tener ninguna relación comercial ni cuenta bancaria con el bloque comunitario. Pero hay que decir, Jenny, que son sanciones hasta ahora más simbólicas que de impacto económico por lo localizadas que están, por lo limitadas son una decena de entidades e individuos y desde luego son muy lejanas y mucho más débiles que las que sí veríamos si realmente Rusia se atreve a dar ese paso para invader definitivamente a Ucrania. De todas formas, en este momento de máxima volatilidad son sanciones con un mensaje simbólico muy importante porque la Unión Europea en estos momentos le está diciendo al Kremlin que está dispuesta a emplear todas las herramientas a su alcance para defenderse y para defender sus intereses. Es un primer paso, dice Bruselas. María, ¿qué se sabe de la batería de las otras posibles sanciones en caso de escalada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La Unión Europea está dispuesta a emplear medidas económicas mucho más duras que incluso las que tiene impuestas desde los últimos siete años, desde la última invasión a Crimea harían mucho daño porque la economía del Kremlin está muy maltrecha, pero los europeos, les hemos preguntado, hemos escuchado a todos los ministros y evitan enseñar todas sus cartas porque precisamente uno de los atributos de Putin es no saber qué va a hacer, es jugar a la incertidumbre. Los europeos no quieren enseñar todas sus cartas, pero sí están dispuestas a elevar un paso más la reacción de la que dieron con Ucrania, en Crimea en 2014, pero en cualquier caso se descarta una ofensiva militar. Las tensiones, la situación aquí en Bruselas es de mucha incertidumbre, de mucho nerviosismo y lo ha descrito el propio alto representante, José Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Estamos preparados para cualquier escenario, pero queremos evitar ese escenario peor, que sería el de una nueva guerra en las fronteras de la Unión Europea. María García, muchas gracias. Un placer, Jenny.